... ...les invitamos a escuchar... ...la Jota, Folclore, Costumbres y Tradiciones Navarras... ...un programa de la Radio Online, La Voz de Navarra y Radio Tudela... ...la Jota, para Sentir a Navarra. Que el saludo más cordial, oyentes del programa La Jota... ...hoy tenemos como invitado a Jesús Mendoza Peña, del Grupo... ...Alegría Rivera y su Fiesta Navarra. Escucharemos un fragmento de la Misa Navarra... ...que interpretó la Escuela de Jotas Camino Martínez... ...el pasado día 3 de febrero, el día de San Blas... ...en la Iglesia de la Magdalena de Tudela... ...y así conoceremos también un poco más la historia... ...de esta Misa Navarra. ...y luego tenemos una selección de Jotas... ...de varios intérpretes, de temas clásicos, más modernos... ...en fin, un programa que esperamos les agrade... ...y que sientan más a Navarra. Y para comenzar, Alegría Sanferminera... ...es un popurri de temas sanfermineros... ...que interpreta la Tuna de Pamplona... ...con ella comenzamos... ...la Jota. 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 La, 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 la... San Pertín es la boda de los campos musicales, San Pertín es una bárbara ilusión, Venga usted, si de la cuerda quiere votar, para la muy alegre de la fiesta se viene cantando esta canción. Y muy cantita las tres, pues cosa tiene balcona, y muy cantita las tres, que le encierro las chavalas y el bullicio bajones, que le encierro las chavalas y el bullicio bajones, a beber los dedos de sin toro, en bokella, bótica o porro, y si acabo de encuentrar sin toro, a bailar paquitas de sabor. A nosotros nos gusta la chica, cuando más guapa será mejor, sobre todo si son navarritas, porque siempre tiene buen humor. A San Fermín venimos, porque nuestro patrón nos guía en el fierro, dándonos su bendición. A San Fermín venimos, porque nuestro patrón nos guía en el fierro, dándonos su bendición. Música Pamplona desde el orgullo, un rique de alegría, y al palo más bonita, precioso de votar, con paja y pañuelito, la bota del caete, con el primer roete, la fiesta va a encerrar. Música 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 Y así, con música sanferminera, hemos iniciado la Jota, por cierto que ya pasó el segundo petlaño de la escalera de San Fermín, esto va rápidamente. Y ahora vamos a escuchar una Jota, muy poco oída, pero que personas muy expertas en Jotas, en las letras, en el contenido, hablan de que esta es una de las Jotas que tiene un contenido que más se siente, que más dice. Bueno, es la opinión de muchas personas, creo que lo hemos comentado alguna otra vez. La Jota lleva por título, como la perdiz herida, y es una vieja grabación de hace muchos años, que la interpreta un grupo bilbaíno, Los Bocheros, o digamos, como la perdiz herida. Música Y como nos quieren ellas, que mañón, eso que ellas también tienen mucho que callar, porque Rígela, hablan hasta el detrás. Música Que se va, que se va a morir a Sotón, Así está, así está mi corazón. Música Cuando te, cuando te veo con otro Música Cuando te, cuando te veo con otro Y enseguida ya empezaremos a hablar con José Mendoza Peña de Alegría Rivera, pero antes tenemos ya otra Jota, del director de una escuela de Jotas, la escuela de Jotas Valle de Aragón. Hablamos de José Félix Garris, un joder ya con mucha experiencia, y que el día 20, creo 28 de enero, intervino en un festival de Santa Cana, y allí cantó esta Jota que tenemos mucho gusto en ofrecerles, y que grabó Francisco Casanova. La Jota lleva por título, por donde quiera que yo vaya, José Félix Garris. A la parilla, a ver lo que sale aquí. Música 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Mendoza Peña, de Cárcar. ¿Qué tal, Jesús? Un saludo muy cordial. Hola, buenos días. Un saludo también. Bueno, el año lo habéis comenzado a todo tren, ¿eh? Jesús. Sí, la verdad, no nos podemos quejar. Muy bien, ya tenemos bastante trabajo, tenemos también unas cuantas actuaciones por ahí en el tintero, así que no nos podemos quejar. El año pasado trabajamos mucho, nos fue muy bien y parece ser que cuando siembras, pues oye, se recogen frutos. Claro, porque tenía ya, este mes creo que tenía ya en febrero y en marzo ya actuaciones previstas, ¿no? Sí. Está ya realizando, vamos, ¿no? Sí, eso es. Estamos ya con, la verdad, que muy ilusionados y con muchas ganas de empezar la nueva temporada. Que además ya con el grupo ya renovado ya, el año pasado ya había renovaciones, pero bueno, ahora ya tenía ya una renovación ya para todo, esperemos, para toda la temporada, ¿no? Sí, eso es. Ya la hicimos el año pasado y ahora el proyecto, pues, va para adelante y muy bien, la verdad. Bueno, tenéis gente de Carcastillo, Amaya, ¿verdad? Amaya Yrigoyen, de Ablitas, Claudia, Claudia Uyate, luego de Cascante tenéis dos, ¿no? Sí, nuestra cordionista Miquel y... Cristina Díaz y Miquel, ¿eh? Miquel Roncalo, ¿eh? Eso es. Y tú, ¿eh? Así es. Jesús. Bueno, ahí está toda la ribera y parte ya de Estella, ¿eh? De Tierra Estella, Carcarias, Tierra Estella, ¿no? Bueno, sí, así, 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 así. Hay gente que lo... que lo encuadra dentro de la zona alta de la ribera, pero bueno. Sí, bueno, es igual. Ya nos entendemos todos. Bueno, efectivamente. Y además, Tierra Estella, Tudela, bueno, la ribera, toda Navarra, le encanta y le gusta. Bueno, pues, vamos a escuchar ya una jota a ti y a Jesús del disco que tenéis que... Espero que pronto tenéis allá el otro, ¿eh? Con el nuevo grupo. Sí, tenemos previsto grabar para antes de verano, sí. Para antes de verano, ¿verdad? En este caso es una jota que cantas tú solo, no todo el grupo. A ver si me fijo en el título, sí. Algo misterioso y grande, ¿eh? Jesús. Pues vamos con ella, Jesús. Algo misterioso y grande La J. Navarra tiene Algo misterioso y grande Desde que fuera oración Con que rezaba a hallar Con que rezaba a hallar La J. Navarra tiene Bueno Jesús, ya lleváis un año con este nombre, ¿verdad? Lleváis desde el año 2012, más o menos. Sí, el grupo Alegría Rivera se formó en el año 2012. Tú eres de los fundadores, ¿no? Estás desde el principio, ¿o no? Eso es, sí. Y luego también está, continúa también Cristina, ¿no? Eso es. Cristina Soria. Cristina Díaz. Cristina Díaz. Díaz Soria, eso es, que es cantina. Y bueno, y la renovación que ha habido, bueno, pues porque la vida se arrende para de vez en cuando, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, y eso, hemos hablado de que ha tenido muchas renovaciones para este verano, o sea que vais a pasar un verano muy atardeado. Esperemos, ese es el objetivo. Claro, ¿y cuáles actuaciones tenéis por Navarra, evidentemente, La Rioja, País Vasco, ¿a dónde vais? Pues ahora de memoria me pillas porque ya te digo, como tenemos, suelen salir tanto trabajo, lo más normal es apuntarlas en una agendica y tal. Pero bueno, mira, para Carcar tenemos previstas actuaciones en nuestros pueblos, en todos, tenemos actuaciones. Más luego ya tenemos alguno por la zona de Pamplona, a La Rioja vamos a Logroño también, con los amigos de Logar Navarro, que confían todos los años en nosotros. En La Rioja en algún público también tenemos alguna, o sea, ya van saliendo poco a poco. Oye, de jotas estas nuevas que están ahora saliendo, aunque no se componen muchas, pero bueno, hay compositores como Alberto Urrea y otros, evidentemente, Felicio Murillo, etc., Carricas, ¿váis incorporando vuestro repertorio? Alguna de vez en cuando, pero nosotros apostamos sobre todo por la jotas antigua, porque hay muchísimas jotas antiguas, muy buenas, muy bravas, que no se cantan. Y la verdad, pues bueno, las jotas nuevas, los compositores de ahora se encargan de darles difusión, pero sí que es cierto que caen en el olvido algunas jotas antiguas, que son preciosas. Y nos gusta girar siempre de jotas tradicionales y antiguas, pero sí que incorporamos algunas nuevas. ¿Consideras, Jesús, que hay que hacer alguna renovación en el tema de la jota, en los grupos, o tal como está funcionando con las escuelas, etc., y vuestros grupos, las actuaciones que tenéis, la difusión que le dais, y grabaciones, que así de vez en cuando el tema va adelante? Sí, a ver, la jota tiene que evolucionar, ¿no?, dentro con los tiempos, pero sí que es cierto que lo que no podemos hacer, yo por ejemplo me considero de la zona más purista de la jota. Entonces, a ver, yo opino que sí, todo tiene que cambiar conforme a los tiempos, pero siempre y cuando respetando unos cánones y unos orígenes y unas raíces, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy a favor de la fusión, de la jota con otros estilos, porque me parece que la jota tiene una personalidad propia, y sí que es cierto, tampoco es que esté en contra de la fusión, pero sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado, tanto para nuestro estilo la jota como para el que, con el que se realiza la fusión, ¿no?, porque creo que son estilos que tienen mucha solera, y aparte pues hay que tenerlos respeto, y bueno, y no es fácil, como son temas delicados, bueno, hay que hacerlo con gusto, la verdad. Claro, evidentemente el tema es a veces un poco complicadillo, ¿verdad?, porque en las actuaciones la gente que os pedirá seguramente más lo clásico que lo actual, ¿no?, que lo que se está componiendo ahora. Bueno, te podría sorprender, ¿eh?, que hay sitios en los que, sí, sí, hay sitios en los que nos piden jotas de reciente composición, y se cantan y se les cantan, nosotros intentamos cumplir y dar el gusto, ¿no?, a nuestro público en la medida de lo posible, hay veces que no es posible, pues porque, pues bueno, o porque no la lleva nadie en el repertorio, o nos piden jotas también que muchas veces desconocemos, porque aunque seamos joteros y llevamos en esto muchísimos años y tenemos un repertorio muy amplio, y conocemos muchas jotas, es imposible saberse todas, ¿no?, pero bueno, intentamos cumplir en la medida de lo que podamos las decisiones. ¿Lleváis solo jotas, además de estampas también, me imagino, algún sarcico, algo de mexicana, lleváis? Sí, es que el año pasado comenzamos a incluir, a ofrecer un repertorio, otro segundo espectáculo. Llevamos un espectáculo que es puramente de jotas, pasacalles, estampas y tal, que se llama Alegría Rivera en Jota, y luego tenemos otro espectáculo que empezamos, lo diseñamos el año pasado, lo pusimos en marcha el año pasado, y la verdad que dio muy buenos resultados, y este año vamos a seguir apostando con él, que se llama Dos tierras y un corazón. ¿Dos tierras y un corazón? Sí, que a una, pues a ver, de todos es sabido, es que aquí en Navarra nuestra Jota nos gusta muchísimo, pero sí que es cierto que en toda la franja norte de nuestro país, y sobre todo aquí en Navarra, pues la ranchera, la música mexicana nos ha gustado siempre muchísimo, ¿no? Y nos pareció una mezcla de repertorios bonita, y empezamos a ofertar un repertorio mixto de jotas y rancheras, y la verdad que nos dio muy buen resultado y vamos a seguir apostando con él. Claro, y ahí tenéis el refuerzo de Yosu, ¿no? Yosu Hernández. Sí, eso es. Que canta mucha ranchera, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos a escucharos en otra Jota, esta también de las clásicas, de las que tú dices que te gustan tanto, entre Pamplona y Tafalla, ¿eh? ¿Qué es lo que está? ¿Qué está entre Tafalla y Pamplona? El Carrascal. Carrascal. Y lo escuchamos, Jesús. ¿Qué está entre Tafalla y Pamplona? Entre Pamplona y Tafalla y Tafalla y Tafalla y Tafalla y Tafalla y Tafalla. Entre Pamplona y Tafalla y Tafalla y Tafalla y Tafalla y Tafalla y Tafalla. Es la mitad que no he de olvidar Era de amor, es la mitad que no he de olvidar Entre papaya y puderáis van las barrenas Bueno, esto es un viaje de Pamplona a tú de la verdad. Bueno, Jesús, ¿tú cómo comenzaste? ¿En Cárcar fue? ¿De dónde eres? ¿O ahí comenzaste a cantar la Jota? Sí, yo soy de Cárcar y bueno, yo empecé, pues... A ver, mi abuelo es riojano, mi abuelo era riojano y yo lo oí cantar a él la primera Jota. Entonces yo me quedaba embelesado escuchándole cantar Y un día le dije a mi madre, mamá, quiero cantar lo que está cantando el abuelo. Y así empezó. Entonces yo me gustaba también mucho la guitarra, la música Y fui en Cárcar a clases particulares de guitarra El profesor que nos daba clases, pues vio que afinaba muy bien, que cantaba muy bien Y al cabo de un par de años lo dijo a mi madre, baja este chico aquí, sí, porque me dice que quiere aprender a cantar Jotas y tal Bájalo aquí, que... pues que yo creo que lo puede hacer bien, ¿no? Entonces bajé a la escuela de José Monasterio entero, a la Andosilla Sí, Andosilla Eso es, entonces nada, pues ahí comencé ya mi andadura en el mundo Jotero Pues de la mano de Monasterio para aprender Jotas Y de la mano de su primo Marino Monasterio también, director musical de la antigua orquesta Los Guaranís Que fue el que me enseñó pues prácticamente el 95, el 97% de lo que sé hoy tocar con la guitarra De los Guaranís, ¿eh? Sí Del grupo mexicano, ¿eh? Que cantaban, ¿eh? Eso es Canta música mexicana y... Sí, cantaban, bueno, cantaban de todo, era una orquesta que... Sí, sí Eran unos artistas Unos artistas, verdad, eran la... Todavía hay alguno por ahí, bueno, yo hablé hace poco con... no recuerdo el nombre, uno de Estella Sí Que me contó toda la historia, un grupo fabuloso, muy conocido, muy popular esta, ¿eh? Sí, sí, han actuado... actuaban con gente muy grande Yo he visto carteles de los Guaranís compartiendo escenario con Manuel Escobar, o sea... Claro, claro Sí Oye, formidable Jesús, pues... además tuviste la escuela de Antero, fíjate que grupo había y de Joteros, ¿eh? Sí Antero, uno de ellos, evidentemente, el grupo creo que era... no recuerdo el nombre que se llamaba el grupo que tenían... Voces Navarra Voces Navarra, sí Se llamaban, sí Voces Navarra, sí Una serie de voces formidables, así que... no necesitaban micrófono, eso sí De las que ya desgraciadamente me parece que no queda nadie o... no sé si queda uno o ninguno ya Sí, que ya cantan sin micrófono, ¿verdad? Sí Bueno, pero así es la vida y... bueno, y ahí también habrá Joteros buenos, y ahí estáis vosotros y chicas y chicos y Joteros, Joteras... Sí, sí, gracias a la labor que estamos haciendo en las escuelas de Joters, pues la verdad es que poco a poco vamos dando relevo Claro, ¿tú qué diriges alguna escuela? Sí, dirijo tres ¿Tres, tres? Actualmente dirijo... No, no, tres Dirijo la de Mendavia, dirijo la de Arroniz y dirijo la de la Raga Bueno, menos mal que por lo menos está más o menos cerca, ¿no? Sí, sí Porque para ensayar tienes cada día de la semana con una, ¿o cómo lo haces, Jesús? Sí, cada día de la semana con una escuela y luego pues el fin de semana está reservado para ensayar con el grupo ¿Han dicho la Raga, Cárcar? No, la Raga, Mendavia y Arroniz La Mendavia, Mendavia, Cárcar es tu pueblo, sí, y Arroniz, ¿eh? Eso es Bueno, por lo menos tienes buenos aceites y buenas cosas por ahí, ¿eh? Eso es Gastronomía, no te quejarás Jesús, pues enhorabuena, ¿eh? Por todo lo que estáis haciendo, por el grupo que habéis formado y que tenéis este verano lleno de actuaciones Muchas gracias Y que vaya todo muy bien, Jesús, algo más que quieras decir, enviar un saludo a todos los que os van a escuchar Bueno, sí, pues aprovecho este momento para saludar a todos los oyentes, ¿no? Y sobre todo, pues a todos los componentes de Alegría Rivera, los que ha habido, los que hay y los que habrá en un futuro Y bueno, a mis compañeros del grupo actual, a todos ellos, pues un beso muy fuerte Y a los oyentes, nada, decirles que au pala jota y viva Navarra Pues un saludo muy cordial, Jesús Vale, gracias Una palabra muy fuerte para ti Y aquí tenemos una jota vuestra de Alegría Rivera Y seguimos nosotros con este programa para sentir a Navarra Gracias, Jesús A ti Escuchamos la jota Siento el calor de mi patria Alegría Rivera La jota de José Menéndez Esteban De Tafalla Siento el calor Siento el calor Siento el calor Siento el calor De mi patria Siempre me escucho Siempre me escucho Siempre me escucho la jota Siento el calor, siento el calor de mi patria Los atentos, los atentos de mi madre Y el nombre de mi Navarra Y el nombre de mi Navarra Siempre me escucho Siempre me escucho la Jota Ha sido nuestro invitado en este programa La Jota El grupo Alegría Rivera y su portavoz y también fundador del grupo en el año 2012 Jesús Mendoza Peña Y seguimos en La Jota por la radio online La Voz de Navarra y por Radio Tudela Con plación de ahora una petición de vez en cuando atendemos a algunos oyentes Pidiéndonos una canción mexicana en este caso Hace muchos años que la cantaba un niño El título es La de la Mochila Azul Pero tenemos una versión de un grupo de Jotas De la Escuela Navarra de Jotas Que esta canción la incluye en su repertorio Y en cualquier actuación la cantan Pues vamos a escuchar esta versión y saludar a este oyente Espero que quede complacido Y agradecerle que escuche este programa La Jota ¿Qué te pasa, riquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me trabucan en mi casa Hasta ahora no sube de repente Cuando vivas la de repente Cuando vivas la carita y ya me estaba presente La de la Mochila Azul La de oír y la olvidos Se mejora mi virtud Y bajas a mi silencio Yo le, yo le creo que yo caí, no me divierto por nada, no puedo ver mi espíritu, no me falta tu vida. Esta grabación creo que está realizada en Fiesta de San Fermín, en una curación que tuvieron este grupo, la Escuela Navarra de Jotas. ¡Gracias! 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 Si no me equivoco, creo que la cantaba Pedrito Fernández, si me equivoco lo siento, esta canción mexicana y la Escuela Navarra de Jotas que dirige Charly Jiménez. Bien, y ahora nos vamos de nuevo a Tudela, tenemos ya, yo creo que el resto del programa dedicado a voces tudelanas, a la Escuela de Jotas de Camino Martínez, con esa misma Navarra, pero antes vamos a escuchar a María Herrera. Está muchas veces en nuestro programa, pero es que se lo merece, es una gran cantante, bueno, una persona encantadora, con una voz formidable, y ha habido un vídeo que ha grabado nuestro gran amigo Javier Ramírez Borja, que vive en Tudela, y que incluye dos Jotas cantadas por María Herrera, la Golondina de Larga, esta la cantaba Raimundo Lanas, y Un Rosal está llorando, que es una Jota que tiene imágenes de la tumba de Raimundo Lanas, con personas que yo conocía muchísimo, algunas han fallecido, familiares de Raimundo Lanas, en fin, amigos, etcétera, etcétera, y también el Padre Oñez está en esas imágenes. Pero las Jotas, como decimos, el vídeo del montaje lo ha hecho Javier Ramírez, y ha incluido, pues por ejemplo, en las Golondinas de Larga, el canto de unos pájaros, de unas Golondinas. Por ello, si están escuchando en casa, o en el coche, etcétera, no se preocupen, que no tienen ningún pájaro que está cantando, sino que es estas Jotas, es el audio que ha compuesto, que ha creado Javier Ramírez Borja. Escuchamos, pues, a María Herrera, en El Arga, y Un Rosal está llorando. Las Golondrinas andaban, a las orillas de Larga, las Golondrinas andaban. Y en sus trinos prevenían. ¡Qué hermosa tierra es mi Navarra, y en sus trinos revenían! ¡Qué hermosa tierra es mi Navarra! Y ahora la Jota, es una Jota triste porque está cantada en la tumba de lanas y lleva por título Un rosal está llorando. ¡Qué hermosa tierra es mi Navarra! Un rosal está llorando, un rosal está llorando, un rosal está llorando. Un rosal está llorando, un rosal está llorando, un rosal está llorando. Un rosal está llorando, un rosal está llorando. Y después de María Herrera, con estas dos Jotas, vamos a escuchar un fragmento de la Misa Navarra. Es una misa que, en este caso concreto, la grabación que vamos a ofrecerles, se cantó el día 3 de febrero, el día San Blas, en la parroquia de la Magdalena de Tudela. Jesús Marquina, que la grabó toda ella, ha hecho un montaje muy bonito, con parte de la Misa, y vamos a ofrecerlo a los oyentes del programa La Jota. Hay que recordar que esta Misa Navarra fue una idea del jesuita tudelano Joaquín Martínez Arrechea. Bueno, es muy desconocida su autoría, pero fue además con el origen de ella. Yo en su día ya hice un programa. Fue en Valladolid, donde estaba destinado Martínez Arrechea, donde allí, pues, creo, en un ambiente navarro, que tenía la casa de los navarros de Valladolid, una gran afición al folclore, y ahí Jesús Martínez, Joaquín Martínez, perdón, pues, creo, creo esta Jota Navarra, y vino con ella a Pamplona a buscar asesoramiento y, sobre todo, más ideas de dos grandes del folclore navarro también. El padre de Padre Carlos Dóñez y el padre Antoñanzas, que falleció recientemente, para que le asesoraran y le dijeran, bueno, cómo había que llegar a crear esta misa navarra. Quedó preciosa, como ya conocen todos ustedes, y son fragmentos de folclore navarro, de la ribera, de la montaña, tierra estrella, en fin. Y con ello se creó la misa navarra, con las letras que compusieron tanto el padre Ordoñez, Arrechea y el padre Antoñanzas. Y por ello, pues, se considera que la obra es del padre Joaquín Martínez Arrechea, pero como coautores se cita siempre al padre Ángel Antoñanzas y al padre Valeriano Tóñez. Oigamos la versión de esta gran misa navarra que interpretaron, como hemos dicho, la Escuela de Jotas Camino Martínez, el día 3 de febrero pasado, en la parroquia de la Magdalena de Tudela. Hoy está el acordeón de Iñaki Gil. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La tierra en el nombre de Dios. Bueno, llegaba el momento de la comunión en esta misa del día 3 de febrero en la Magdalena de Tudela. Y vamos a decir que esta misa navarra, que contiene fragmentos de las tres zonas de Navarra, en el norte, el centro y la ribera, se estrenó en Pamplona, en la parroquia de San Miguel, en 1980, con un éxito arrollador, por novedosa y original, con la música que todos conocían e identificaban con su origen de lugares navarros. Sonaba el himno de Navarra, ahí estaba, como decimos, Iñaki Gil al acordeón, interpretando el himno de Navarra. Y ya escuchamos la parte final de este montaje que hizo Jesús Marquina de esta misa navarra, la última grabación que ha habido, el día 3 de febrero, San Blas. Lo escuchan por el programa La Jota, Radio Tudela y la radio online de la voz de Navarra. La Jota, Radio Tudela y la radio online de la voz de Navarra. La Jota, Radio Tudela y la radio online de la voz de Navarra. La Jota, Radio Tudela y la radio online de la voz de Navarra. La Jota, Radio Tudela y la radio online de la voz de Navarra. La Jota, Radio Tudela y la radio online de la voz de Navarra. Antes de cantar de nuevo a la vida, el amor con vida, puedo cantar. Antes de cantar de nuevo a la vida, el amor con vida, puedo cantar. Cantar, 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 cantar. Cantar, 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 cantar. Dualtando, mirada dentro, cantar, cantar. Camino raja, nadie mirá, nadie mirá, de tanto mirar al cielo. Quiene los ojos Naturae, la migra abarra, la de mas ero, un chica, un buen rodero, Yo voy el cuir, yo voy el cuir, que en el otro contra tu bebé. De tanto mirar al cielo, la meña barra, la de masqueros, Miel es la peña, la barra, y me lucharé, y me lucharé. Y en el otro contra tu bebé. Miel es la peña, la de masqueros, Miel es la peña, y me lucharé. Miel es la peña, la de masqueros, Miel es la peña, y me lucharé. Y así, con esta misa navarra va a llegar prácticamente el final de este programa de la Jota. Recordemos, una misa que fue creada por el jesuita tudelano Joaquín Martínez Arrechea y después con la colaboración como coautores de otros dos jesuitas, Marillano Ordoñez y Ángel Antoñanzas. Y ya llegamos al final de esta edición de La Jota. Con esta Jota vieja que sirve como sintonía del programa. Hemos tenido como invitado al portavoz del grupo Alegría Rivera. Jesús Mendoza Peña, de Carca. Hemos oído Jotas, de María Reda. De la Escuela Navarra de Jotas. De José Félix Garriz, de Morillo el Fruto. Y también de Los Bocheros. Y además de la tuna que ha comenzado el programa, hemos terminado con esta misa navarra que se interpretó el día 3 de febrero en la parroquia en la iglesia de la Magdalena de Tudela. Gracias por la atención a este programa, La Jota, para sentir a Navarra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.